Y el hecho de que suba la gasolina implica que va a subir absolutamente todo, todo. Entonces, o sea, te das cuenta de la farsa del gobierno. La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios Financieros cree que no debe empezarse enero sin dinero. La situación económica en nuestro país se está poniendo muy difícil. Estiman que en nuestro país el 63% de la población no lleva a cabo un presupuesto anual o mensual de sus gastos y que esto provoca dificultades económicas. Entonces, así estamos en esa situación bien cruda y bien difícil. Para este 2017, lo más importante será consumir de forma inteligente y evitar compras innecesarias. Y también seguir estos consejos prácticos. Si guardaste una parte de tu aguinaldo, utilízalo para liquidar tus deudas más pequeñas. Antes de acudir a una casa de empeño, revisa otras alternativas como créditos personales o de nómina. Considera esto únicamente una verdadera emergencia. Si usaste tu tarjeta de crédito para las compras navideñas, paga más del mínimo para liquidar lo más pronto tu deuda. Si tu acreedor actual te cobra intereses demasiado elevados, una alternativa es cambiar a otro que te ofrezca mejores condiciones en la página www.buro.gov.mx. Ahí puedes comparar diferentes alternativas. Utiliza un presupuesto para conocer tu capacidad de pago y eliminar deudas. Primero identifica tus ingresos. Posteriormente, registra los gastos que realices. Esto te ayudará a eliminar gastos innecesarios. Para Imagen Noticias, con información de Víctor Santana.